Son las 9.14 minutos, José Leonel Cabrera, está con nosotros, el ministro encargado de la Dirección General de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia del PROPET. Buenos días, Nenei. Muy buenos días, un gran placer de estar aquí con ustedes, gente que aprecio de manera personal y además también que respeto y lo aprecio por el nivel profesional que tiene cada uno. Tengo varios días trabajando todos los días, varias horas para ver si termino de conquistar a José La Luz para que venga para el PRM. Estoy trabajando fuerte en eso. No, él no puede ir para allá porque él no puede haber renunciado al partido de toda su vida. Él no renunció. No, no, pero él no puede haberse ido del partido de toda su vida y porque se le quitó el derecho a la gente a votar y entonces dice para el PRM porque el PRM hizo lo mismo. Es decir, escogieron la dirección. No, no, no. La dirección le cogieron igual. No, no, el problema no es ese. Igual le cogieron todo. No, no, pero déjame yo hacer la aclaración. Está bien, no hay problema. No, no, pero yo quiero explicar lo siguiente. No, 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 es que es una cosa breve. Sí. Yo no me molesté porque le quitaran el voto a la gente. Yo me molesté porque eso no fue una decisión del partido. Eso fue una decisión que se inventaron en un intermedio de lo que contó la familia. No, 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 no. No, no, no hay asamblea que sustente eso. No hay nada. Ahora, si el Congreso hubiese aprobado que era así, si el Congreso hubiese aprobado eso y yo lo acepto ya, porque esas son las reglas, pero fue de una manera clandestina. Eso es un robo electoral. Yo no estoy hablando de eso. Pero mira, hay una. Claro, porque no hay asamblea que sustente eso. Hay una zona gris que requiere ser aclarada. Sí, sí. Porque en principio nosotros vimos que tú subiste un video renunciando al PLD, pero eso hace ya varios meses. Y después entonces vienen y te votan. Si ya habías renunciado, no pueden entonces expulsar. No, porque la renuncia, la renuncia, neney, la afiliación y la desafiliación son figuras, acciones jurídicas. Así es. La ley 3318, no, la ley 3318 dice cómo un partido te afilia y cómo te desafilia. Ajá. O sea, no es lo que tú digas. Es lo que tú hagas. Yo entiendo, yo entiendo. Son cosas. Tú no lo hiciste oficial. No, yo no lo hice, pero a mí no, yo le sí le agradezco a ellos. Bueno, las cuatro veces que Quique. Él tenía algunos sentimientos. Las cuatro veces. Las cuatro veces. Las ilegales no las puede votar. Las cuatro veces que Quique me ha votado es ilegal. Es ilegal. Eso es ilegal. Bueno, vamos a empezar la conversación con el neney. Ya que arrancamos por la parte política. Ya que arrancamos la parte política. La escogencia de Abel Martínez como aspirante presidencial del PLD. ¿Qué te parece? Es un gancho. Bueno, mira, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toman otros partidos. Evidentemente monitoreamos cuál ha sido el movimiento a partir de esa escogencia. Pero la realidad es que el panorama electoral al día de hoy luce muy definido de cara al 2024. Claro, estamos a dos años. Eso puede variar. Pero la elección de Abel lo que modifica es el cuadro interno del PLD, más no ha modificado el cuadro electoral a nivel nacional. Repite eso. Siguen, siguen más o menos similares los números en cuanto a la proyección hacia el 2024, con relación al PRM, a la fuerza del PLD, a la fuerza del pueblo y al PLD. Bueno, la suma a hacer. Neney, hay algunas voces siguiendo con el mismo tema político. Claro, hay que aclarar. Apenas hace dos semanas que eligieron a Abel Martínez como candidato. Habría que esperar para ver cómo se desarrolla esa candidatura. Aunque Abel cambia todo el panorama. Hay que darle tiempo. ¿Por qué? Porque si es un jugador nuevo. Con un equipo viejo. Para mí Abel es como Leonel en el 96 para esta época. Dios mío. Equipo viejo, desgastado, es el PLD y el de la fuerza del pueblo. No, y no solamente eso. Es que Abel, señores, es que el proceso se dio sin trauma. Así es. Y como se dio sin trauma, entonces ya genera expectativa. En una gran cantidad de gente que estaban esperando que eso fuera un desastre. Sí, sí, sí. Eso es así. Cambia todo el panorama. Sin ánimos de opinar sobre las cosas que suceden en otros partidos. Yo quiero decir que el reto de Abel es enseñarse al país con un partido renovado. Claro. Me parece que ese es su gran reto. No sé si tú viste... ¿Podrá lograr eso o no? No sé si tú viste... Claro que sí. Le estaba pidiendo la foto de la portada de la misa de Juan Bos en el día de ayer. Que parece que el asunto va por ahí. Ahí tú no ves ninguna cara vieja. Alejandrina, que no es por cara vieja, sino cara institucional. Porque era un homenaje a Juan Bos, pero no había... Pero no, no, pero ni alante ni atrás. Esa gente se va a quedar en el ostracismo. Yo no sé lo que se va a quedar ahí. Porque en el ostracismo están... Pedro, acuérdate que tú le vas a necesitar que le den. No sigas huyendo. No se meten eso. En el ostracismo están ellos perdidos en su casa, en chancleta. Menem, hay voces que dicen que el PRM jugó un rol importante en la escogencia de Abel y que posterior a esto... ¿Cómo que así? Perdón, Menem, Menem. Déjenme formular mi pregunta, doctor, profesor Félix. Entonces, y que se ha dado ahora una especie de acuerdo no escrito, no escrito, porque al PRM indudablemente que le conviene más tener a Abel como adversario que al doctor Leonel Fernández. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo así? Pero perdón, pero ¿dónde le hago a este hombre? Adelante, doctor. No, no, no. Mira, nosotros fuimos muy reiterativos en el sentido de que instruimos a la militancia de no participar bajo ningún concepto. En esa contienda de elección de candidatos del PLD. De hecho, nadie que estaba inscrito en el PRM podía participar en esa contienda. Y hasta publicamos un comunicado en los medios de comunicación instruyendo a la militancia en ese sentido. No tengo conocimiento de que nadie se haya inscribido en esa situación. Y de hecho, uno de los retos que tiene el PLD es tratar de reconquistar esa inmensa masa electoral que ha perdido, porque si usted ve el nivel de participación, que no fue los 400 mil, 500 mil militantes que ellos... No, no, pues sustancialmente menor y se evidenció en todos los videos que pasaban los medios de comunicación. Pero bueno, eso no es lo más importante. Pero Teney no puede decir otra cosa. Va a decir que sí, que eran más de 500 mil. Va a decir que eran más de 500 mil. Bueno, miren, señores, pero señores, es que la gente también... Es así... Pero déjeme... Algún día yo explicaré el colchón. Algún día voy a hablar de eso. Déjeme hablar de algo. Al final de cuentas, ¿cuántos miembros participan...? Escuchen esto, porque hay que ver la historia. Al final de cuentas, ¿cuántos miembros participan en la elección interna de un candidato? No es determinante en el resultado final de las elecciones. Y quiero recordar cuando eligieron a Leonel Fernández de cara a la competencia del año 96. Eso fue una participación, si mal no recuerdo, de 18 mil miembros. Fue entre 18 mil miembros y el PLD que eligieron un candidato. Leonel obtuvo, creo que un 90% de esos 18 mil miembros. Y terminó ganando las elecciones. Entonces, ¿cómo se elige? ¿Cuántos participan? Al final de cuentas, no es tan importante. El PROPET, digamos que ha estado a la vanguardia de la presentación de un nuevo modelo de vivienda económica, ecológica. Sí. Entonces, ya ustedes han entregado algunos de esos proyectos, como ocurrió en Asua, etc. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la aspiración? ¿Cuál es la meta del PROPET en este sentido? Y si van a proyectos de esa naturaleza tan interesante. Claro, mire, este es uno de los proyectos modernos, innovadores que estamos realizando en el gobierno del cambio. Esto nunca se había hecho en República Dominicana. Es un concepto de vida diferente. Sí. Es un abordaje integral de lo que es la pobreza extrema. Porque nosotros, a las personas que beneficiamos, inmediatamente le transformamos la vida. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de entregarle una vivienda. Es que se trata de un concepto de vida que incluye, dentro de esa urbanización, todos los servicios básicos que esas personas vayan a necesitar. Entiéndase. Estamos hablando de que ahí va a haber un mercado de Inespre. Sí. Donde cada una de esas familias podrá comprar, de manera permanente, sus alimentos a precios subsidiados de Inespre. Pero ahí también habrá una farmacia del pueblo. Donde cada una de esas familias pueden ir a esa farmacia del pueblo a comprar sus medicamentos con precios de medicamentos esenciales. Pero también ahí vamos a tener una unidad de atención primaria para que esas familias puedan ir a atenderse su problema de salud en la misma comunidad. Ahí tenemos también un cajero del Banco de Reservas porque queremos estimular a ese nivel social a que comience a bancarizarse como una forma de organizarlo. Pero también ahí tenemos un espacio para la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Ahí va a haber una unidad de entrenamiento y capacitación permanente, de manera que todas las personas que vivan en esa comunidad puedan entrenarse y capacitarse. ¿Pero tú te refieres al caso del proyecto de ASOA, por ejemplo? De ASOA, pero lo vamos a replicar en todos los lugares porque, ya le digo, es un concepto de abordar el problema de la pobreza extrema para ver cómo nosotros ayudamos a esas personas a salir de la miseria en que viven. Y cada una de las viviendas tiene la energía solar. O sea, que el problema de energía está resuelto. Para que ustedes tengan una idea... Agua. Tiene agua potable. Y para que ustedes tengan una idea del problema de la energía, ustedes saben que una vivienda de 45 metros, que es lo que tiene cada una de ellas, tienen dos habitaciones, baño, cocina, comedor, consumen más o menos 50 watts diarios. Es el consumo más o menos de una vivienda de ese tipo. Los paneles solares que tienen cada vivienda producen 500 watts. Quiere decir que ellos van a tener un excedente. Ellos tienen una empresa. Nosotros vamos a inyectarle al Sistema Nacional 450 watts por cada una de esas viviendas. Oye, qué bien. De manera que estamos contribuyendo a mejorar un poco el problema de la energía eléctrica en la República Dominicana. Otra bondad que tiene esta vivienda, doña Consuelo, es que son construidas con al menos 30% de material reciclado. Que esos materiales, esos plásticos, han sido recogidos en ríos y cañadas de la República Dominicana. Entonces, fíjense cómo vamos resolviendo el problema del déficit habitacional con el problema también de los residuos, de los plásticos que llegan a los mares, producto de que lo tiran en los ríos y en la cañada de cada comunidad. Por igual, nosotros vamos a tener ahí una oficina permanente para ayudar a mantener el proyecto en el tiempo. Exacto. Porque sabemos que eso constituye un reto. Sostenibilidad. Antes de mudar a cada una de las personas, nosotros vamos a darle una inducción a esas familias de cómo vivir ahí en comunidad, de cómo utilizar cada elemento de lo que tiene ese proyecto para preservar, primero, la seguridad personal de cada uno de ellos y también preservar los bienes del Estado Dominicano. Tú dices que esas familias van a consumir 50 watts. Sí, es lo que más o menos consume. Pero 50 watts son dos o tres bombillos. No. ¿Al mes? No, diario, diario. Diario, diario. Ah, diario. Diario, producen 450. Mira, es sencillo. Tienen ocho bombillos en la casa. Cada bombillo tiene alrededor de siete watts. Más lo que el abanico, más la licuadora, más lo que ellos puedan prender. Y la tecnología. Todas estas casas, todas estas casas fueron entregadas totalmente amuebladas. Sí. Eso lo vimos. Yo puse todo, todo. Comedor, sala. No, no, no. Ahí está el video de ayer. Sala, comedor, habitaciones con colchones. No, no, no. En realidad, esto es una promesa. ¿Cuántas fueron, Nenei? Cien viviendas. Cien viviendas. Pero quiero decir que todo el alumbrado exterior también es con luminaria, LED solar. Sí. Exacto. Y amueblada, Nenei. Sí, todo. Amueblada, mire, con una lavadora. Hasta una compra le dejamos. Hasta una compra le dejamos. Hasta una compra. Así es. Una pregunta, Nenei. ¿Y qué van a dar ellos a cambio de recibir todo eso? No, entonces, ¿cuál es la idea? Qué buena pregunta. Hablé de que ahí hay un mercado de Inespre, ahí hay una farmacia del pueblo, ahí hay una UNAB, ahí hay una oficina de la Policía Nacional, ahí está una escuela de la Escuela Vocacional. ¿Cuál es la idea que tenemos? Emplear para esas diferentes instituciones personas de las que vivan ahí, para entonces ya que puedan accesar a un empleo digno. Y como si todo eso fuera poco, nosotros también le instalamos una antena a través de Indotel para garantizarle internet gratis. ¿Cuál va a ser su compromiso, Nenei? Porque si tú le das tanta cosa a una gente y la gente no te devuelve nada, van a destruir eso. No, yo le estoy en cuenta, Nenei, lo van a cuidar. Va a haber un personal fijo para preservar esos bienes. Claro. Y antes de mudarse, fíjense, todavía ellos no están ocupando las viviendas y ellos tienen sus llaves, pero se le va a dar un entrenamiento y una capacitación a cada una de las familias. ¿Cuál fue la elección? Para que sepa vivir en comunidad. ¿La selección cómo se hizo? Sí, ese es un levantamiento que se hizo con las autoridades locales, con las iglesias, la junta de vecinos, tomando en cuenta el mapa de la pobreza y con los datos que tiene el CIUBEN, porque son personas que tienen que calificar de acuerdo al nivel de ingreso que tengan. Que no tengan ninguna vivienda, que tengan ingresos fijos, por debajo de la media. Permítanme decir esto. Completamente gratis, no tuvieron que pagar un solo peso. Un centavo. Nene, te felicito. Yo lo había visto y lo había hablado incluso en mi programa. Ya me habían enviado el video. Muchas gracias. Excelente. Ahora, yo recuerdo en el gobierno de Leonel, con Abelito Rodríguez de Lourdes, que lo dirigía, un programa en toda la frontera, desde Montecritte hasta Pedernales. No sé si tú te acuerdas, el sector privado y el sector público. En Macacías, creo que. Estaba Macacías, estaba Boca de Cachón. Ese vino con Danilo, Boca de Cachón. A Boca de Cachón fue con Danilo, que hizo a Boca de Cachón, que por cierto, creo... Habría que ver cómo está ese proyecto. Que está desbaratado. Ah, mira. Dicen que está desbaratado. Hace tiempo, ¿eh? Claro. No en este gobierno, en el mismo gobierno de Danilo, desde que sacaron al militar que estaba ahí... A Pichirilo. A Pichirilo, ese Boca de Cachón se cayó. Pero esta modalidad ecológica, porque ese modelo de hacer todo esto en la frontera, era un proyecto militar. Era para que vivieran los militares. Hagan asentamientos. Para proteger a la ciudad. Para proteger el país. Y proteger el país. Dejaron un territorio. Y tenían todas esas condiciones que ustedes están hablando. Claro. De supermercados, de mercados, de estos aguas, todo. No podría eso irse a la frontera también. Mira, lo de Abelito y lo de Lionel en esa época, que estaba también el jefe de las Fuerzas Armadas, el hermano de Reynaldo. Oh, si Frido. Si Frido parezca, es una estrella. Sí, señor. Algún día será presidente de la República por mí. ¿Cuándo? Si Frido... Cállate la boca. Yo no estoy hablando contigo. Entonces, esto me tiene harta. Para que coja. Para que coja. Lo que quiero decir, eso sería replicable en la frontera. Doña, va a parecer que usted y yo conversamos. Ay, me dio miedo. Porque usted... Voy a anunciar aquí algo. Usted está donde guisa. ¿Qué pensaba? ¿Pero qué es la veteranía suya? Sí, sí. Mire, lo primero que quiero decir es que cada una de las instituciones que van a tener ahí ofrecer un servicio, tienen que pagar una cuota mensual. No se llama alquiler, sino se llama una contribución mensual por el espacio que están ocupando en ese proyecto del barro de Azoa. Y esa mensualidad va a ir a un fondo que va a ser administrado por un régimen de condominio, una administración que va a estar destacada en el proyecto, para nosotros garantizar, preservar ese proyecto en el tiempo. Sí. O sea, va a tener un ingreso que es lo que le va a dar y un personal dedicado a cuidar ese proyecto, porque sabemos que uno de los principales retos es mantener la calidad, mantener la integridad de eso que se ha construido ahí. Ahora, quiero anunciarle que en este momento ya tenemos preaprobado un financiamiento a través del BESI, del Banco Centroamericano de Integración Regional. Ahí está Otto Ricit, nuestro hermano y amigo. Para construir 5.000 de estas viviendas en las provincias fronterizas del país. Muy bien. Para garantizar que las personas que habitan en esa provincia, los dominicanos que habitan en esa provincia, tengan el argumento para quedarse en su provincia y no tengan que migrar hacia las grandes ciudades porque no tienen oportunidades de crecer y desarrollarse. Pero parece que no hubiéramos puesto de acuerdo. Por eso le digo. No es verdad. Pero quiero anunciarlo formalmente. Estamos ahora mismo en proceso final. Y no la van a vender esa vivienda y van a comprar. No, son intransferibles. Para que la compremos nosotros. Son intransferibles. Es que la venden. Ahora, si ustedes se la dan a guardia, es distinto, a familia de militares. Ahí sí es distinto. Y le dan tierra para que la cultiven y se comprometan a comprarle la juventud. Lo que quiero anunciar es que ya estamos dando los pasos finales para incluir en el proyecto de presupuesto del año 2023 ese financiamiento para construir esas 5.000 viviendas. Y eso ha sido por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinadero. ¿Se tiene la zona específica, Nene, donde se va? Será desarrollada en toda la zona fronteriza, los lugares más vulnerables. Además de este proyecto, ¿en qué otros proyectos, digamos, de esta trascendencia están trabajando ustedes? Además de esas 5.000 viviendas que estamos articulando para hacerla a partir del año 2023, actualmente ya tenemos 400 viviendas más de esas en proceso de construcción. ¿Dónde? Tenemos 40 viviendas en San Cristóbal que deben ser entregadas el próximo 10 de diciembre. Ya está en la etapa final. ¿Qué bueno? ¿Ahora? ¿El día de diciembre de ahora? Sí, 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 ahora. ¿Cuarenta? Dentro de días, un mes. También ya entregamos 10 viviendas de esas, que fue el plan piloto que usamos en Cayetano-Remosén, en Moca. Vamos a construir 50 viviendas de esas en Montecristi. Vamos a construir 50 viviendas de esas en El Ceibo. Vamos a construir 50 viviendas de esas en Barahona. Y estamos articulando también un proyecto similar al del barrio de Azoa para construirlo en Nagua. Y para Elías Piña. Pero ya esos son con presupuestos que manejan programas especiales. 5.000, las de la frontera. Ya en la provincia fronteriza va dentro del programa de las 5.000 viviendas. Tienen que prestarle atención a Elías Piña, porque en Elías Piña hay una pobreza extrema. Con tanta tierra y tanta agua. Elías Piña lo que se produjo hace 20 días fue que las autoridades de Elías Piña promovieron una carrera clandestina de vehículo. No, no, porque es otra cosa. Que debieron cancelarlo a todos, porque todos y todos participaron. Ellos se arrepintieron. Bueno, además de este proyecto. ¿Y eso le quita el impacto a un país que es líder mundial de accidentes atrás? Cuando tú cometes un pecado y te arrepientes, estás perdonado. Ay, no me lo sé, pero espérenme. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. A mí me parece que la mejor expresión... Pero están perdonados. La mejor expresión la utilizó el presidente Luis Abinader al momento de su intervención el sábado, en la inauguración de este proyecto, cuando él dijo, este proyecto, que ahora es un proyecto especial, debe convertirse en el modelo de construcción del gobierno dominicano. Así mismo, muy bien. Ojalá que todos los proyectos de vivienda que construye el gobierno, dijo el presidente Luis Abinader, tenga las mismas condiciones que este, o sea, que promueve el uso de energía limpia, que tenga el acceso a internet gratis, que tenga áreas para la capacitación y el entrenamiento, para que la gente pueda insertarse en el mercado laboral. De manera que este es un concepto que nosotros vamos a promover con mucha fuerza en este gobierno de Luis Abinader, porque así es que debe ser cada uno de los proyectos del gobierno. Excelente, muy bien, muy bien. Mire, otro de los programas que estamos... Perdón, vas a salir de ese proyecto de la Cien Casa. Yo quería complementar esto, que lo saludo, lo saludo, con este mapa que presenta data analysis y datos macro, y que recoge la Dolce Vele de Alemania. Colombia, embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, República Dominicana 100.6 por cada 100 mil. Nos sigue, tú sabes quién nos sigue, Guatemala con 84, en tercer lugar, Venezuela con 80.9. Somos líderes en América Latina. ¿Qué significa eso? Si nosotros no complementamos esa iniciativa tan maravillosa, esas casas ecológicas, medioambientales, con una planificación, eso es como echarle, sacarle un jarro de agua al mal, porque cuando tú tienes 100 casas nuevas y tenemos 100 embarazos por cada 100 mil habitantes, de adolescente te van a producir cuántas familias desordenadas y planificadas. En el mismo año que tú estés inaugurando 100 casas. Por cada casa que tú hagas, te van a nacer 100 familias a improvisar. Tú no vas a tener casa nunca. Entonces, si eso no se acompaña con un proyecto de planificación de la familia, para que la familia sea formal, eso no va a papá. Ahí mismo, en ese proyecto, van a salir 200 niñas preñadas. Pero quiero decirte, José, que la oficina de la primera dama tiene un programa muy bonito que va en la dirección de trabajar con ese grave problema que nos afecta. Es así. Es verdad que no va a tener resultados inmediatos. Es un problema complejo que hay que abordar de diferentes ángulos para obtener un resultado a largo plazo. Pero se está trabajando, estamos conscientes de esa realidad y se está trabajando para ir bajando esa tasa. ¿Puedo explicar otros capítulos? Sí, me refería al modelo de gestión que estamos implementando para el manejo de la disposición final de los residuos sólidos. Con eso te iba a preguntar. Así es. Esa es otra de las iniciativas que nunca antes ningún otro gobierno había puesto el interés y los recursos para comenzar a resolver ese problema. Ya al día de hoy, tenemos intervenido alrededor de 11 vertederos, están totalmente remediados, ya no representan un dolor de cabeza ni un problema para sus comunidades. El de Puerto Plata. El de Puerto Plata lo tenemos intervenido, lo hemos remediado, pero usted sabe que esta es una tarea permanente. Y entonces a veces se nos sale de control y volvemos y los remediamos. Pero lo que quería significar es que ya tenemos totalmente construidas cinco estaciones de pesajes. Estamos hablando que tenemos una en Jaina, otra estación de pesaje en Higüey, una estación de pesaje en Samaná, una en La Terrena y otra en Agua. Estamos ahora mismo en proceso de la construcción de estaciones de transferencia. Una vez terminemos con este circuito de estaciones, nosotros vamos entonces a ir a construir los rellenos sanitarios que van a recibir todos esos residuos que se van a transferir desde esas estaciones. Ya tenemos los equipos, entiéndase, las volquetas en el país que nos van a ayudar a poner a funcionar ese modelo de gestión. Es el modelo que va en consonancia con lo que establece la Ley General de Residuos 225-20. De manera que en los próximos 30, 60, 90 días vamos a iniciar de manera formal a poner en funcionamiento este modelo que establece la ley. Será algo sin precedente en la República Dominicana. Vuelvo y repito, es el primer gobierno que realmente va a comenzar a solucionar el problema de la disposición final de los residuos, que era una tarea pendiente que teníamos como país. Hemos sido objeto de cuatro organismos internacionales que ya han emitido resoluciones, felicitando al gobierno dominicano por este modelo de gestión que estamos implementando. en ese circuito que estamos trabajando, vamos a manejar 2.000 toneladas diarias, de las 12.000 que se producen en el país. Duquesa ya está manejando 5.000. El problema de Duquesa está en manos del Ministerio del Medio Ambiente, se está trabajando un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que ya dispusieron para este año 2023 de 100 millones de dólares. Duquesa debe quedar resuelto, me parece a mí, entre el año 2023 y 2024. Cuando resolvamos Duquesa, más la 2.000 toneladas que estamos resolviendo con este circuito de estaciones, ya estaríamos hablando que el 50% del total de residuos que se produce en la República Dominicana va a estar manejado adecuadamente en la disposición final. ¿Quiere decir que ya hemos resuelto la mitad del problema que teníamos? Pero perdón, Nene, escúchame, es que se hablaba de sacar a Duquesa de ahí. Duquesa, cuando nosotros fuimos regidores, que cogimos para Duquesa, lo primero que hicimos todito fue coger para Duquesa. No había estación de peaje. Ya estaba Duquesa, ya estaba en lo último de su utilización, colapsada. Entonces, lo de Duquesa es otro sitio. Hay que buscar otro sitio que no sea Duquesa. Pero mire, doña, el problema de usted ubicar un lugar nuevo para convertirlo en un relleno sanitario genera inmediatamente rechazo de la comunidad. Sí, claro, claro. Entonces, lo que se ha dispuesto es, ahí mismo, en ese lugar, contigo a Duquesa, hay unos terrenos que pertenecen al CEA, que estamos hablando de alrededor de dos millones de metros, y se ha determinado que tiene las condiciones necesarias para convertirse en el nuevo relleno sanitario de Santo Domingo. Tú eres un experto en el tema de la gestión de residuos. ¿Tenemos que seguir enterrando los residuos cuando Europa del Norte los está rehusando, reduciendo y reciclando? Hay que enterrarlos. Somos tan pobres que tenemos que enterrar esas riquezas. Bueno, en el modelo que estamos implementando, José, en los rellenos sanitarios vamos a establecer las condiciones para reciclar y para obtener los materiales que tengan mercados secundarios. Pero es que si tú rehusas o reciclas o reduces, tú no tienes que enterrar. Tú nada más tendrías que enterrar los residuos contaminados. No, no. Todos los otros se usan. No, José. Vamos a ver, ¿cuáles son los que se entierran? El problema del material orgánico todavía es un reto mundial de cómo utilizarlo. Claro, los contaminantes. No, no, el material orgánico. El material orgánico. El material orgánico. Sí, pero ¿cuál es el material orgánico? Porque todo material orgánico es orgánico, la tierra lo asume. Orgánico tiene para abono. Claro, eso no se bota. Lo que pasa es que usted descontaminarlo, quitarle el... Ya, tú estás hablando de los pampers, de las toallas sanitarias, de las gasas. Primero hay que generar una cultura desclasificada. Pero nada más eso es lo que falta. No, y lo principal, y lo principal... ¿Qué más falta? Lo principal es una cultura para empezar a separar desde el origen. Que ya es otro reto. Te lo voy a decir fuera del aire. Ustedes lo tienen ahí. ¿Tú sabes cuál es el recurso que ustedes tienen para separar? ¿Tú sabes cuáles? Lo que yo te dije al principio de la conversación. Las ayudas sociales. Si tú no me separas a la basura, yo no te doy suciedad. ¿Viste? Ahí está el principio. Para terminar... El dufló, el conductismo. José, eso no es tan fácil. No. ¿Quién no recibe ayuda aquí? 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 ¿Quién no? Volvemos a la educación. Señores, volvemos a la educación. Escúcheme cuál debe ser el tránsito. Vamos a ver. Es un tránsito con este tema para terminar en el sitio ideal con el tema de la disposición final. En primer lugar... Atención al Partido Verde. Atención a Antolín Polanco. En primer lugar, organizar el sistema, organizar el modelo de la disposición final para que nos permita, primero, recibirlo en lugares adecuados. Claro. En segundo lugar, en esos rellenos sanitarios, vamos a empezar a reciclar. Para rehusar... La palabra relleno no me gusta, me rebota. Para rehusar los materiales inorgánicos. Reciclar, rellenar. Escúcheme, una vez ya estemos en esa segunda fase, vamos a ir a una tercera fase, que eso va a ser en dos o tres años más. En el otro gobierno, en el otro gobierno de Luis, en el segundo periodo de Luis, que eso es producir energía a partir de los residuos. Sí, señor. Waste to energy. Tú sabes, Nene, que el próximo gobierno de Luis va a ser el gobierno de Luis de verdad. Me alegra que tú lo reconozcas. Es manejando la crisis. Porque este es un gobierno de crisis. Tú vas a tener que beber tu café con Nene. Los programas que tenía... Con Antolín. Esa dirección que me dirige como Quiquei Aprende Contigo, ese plan de alfabetización que Danilo dejó bastante, bastante avanzado. Y todos esos modelos educativos, porque de nada nos sirve. Un saludo para Domingo Contera, porque fue que hizo eso, ¿no fue Danilo? Bueno, pero fue con el apoyo de Danilo y Donojo es brillante. Ay, yo lo sé. Ay, yo lo sé, por favor. ¿Qué se está haciendo con eso? Uno no escucha, solo ustedes le han prestado más interés a este modelo que, muy oportuno, tú estás dentro de tu carpeta y estás ejecutando. Pero, ¿qué está pasando con eso? ¿Ya se salimos definitivamente del analfabetismo o se siguen con esos programas? Mira, todavía nos queda una franja de alrededor de 43 mil, vamos a decir 50 mil dominicanos, para llegar a la meta. Lo que pasa es que hemos tenido muchas dificultades, porque recuérdate que estábamos... La pandemia. En la pandemia, son adultos mayores, que es una población muy vulnerable para el tema, o era, para el tema de la pandemia. Tuvimos que tener mucho cuidado. Teníamos mucha dificultad en accesar a esas personas. No podíamos establecer el mecanismo que se usó en Minera a través de los medios electrónicos, porque son personas que no manejan la conectividad, no saben manejar eso. Bueno, superado todo eso, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo ya firmé un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde vamos a incorporar los estudiantes de término de la UAS, para que ellos alfabeticen a un dominicano, como condición previa, para ellos poder graduarse. Qué bien. Ese es un plan que ya... Interesante. Es un plan que ya... Qué bonito eso. Viste el conductismo, cómo funciona ahí. Exacto. Y proyectamos entonces, ya que con ese plan, entre lo que resta de este año y básicamente el año 2023, vamos a poder aflabetizar esos 50.000 dominicanos, porque hay que recordar que desde la UAS se gradúan más o menos 150.000 estudiantes al año. De manera que si cada uno aflabetiza uno, ahí tenemos hasta 150.000 dominicanos. No, 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 no. Déjame pedirle la disculpa pública, Nenei. No, no, espérate. Yo quiero hacer eso. No, no, no. Nenei, Nenei, yo como veedora. Y yo también. Y José la Luz. Aunque yo nunca he ido. Pero ustedes no han visto nada todavía. Yo soy veedor, pero yo no he visto nada. Consuelo fue. Yo quiero sí. No te pasa que con la enfermedad de Capulpo he tenido que... Pero quiero felicitarte porque se hizo un concurso que yo asistí a vos perfectamente para que la encuesta que se está haciendo tome en cuenta, y la gente que no está oyendo, que ahí se está trabajando con veedores a donde está Nenei. ¿Ok? Y quiero decir, antes de que tú intervengas, José. Que me da pique, que diga, de lo que sí yo, ¿qué es de lo que no? No, no, pero eso se olvidó. Nenei está trabajando muy bien. Mire, José, con esa inquietud que él siempre tiene en la parte tecnológica, me hizo una sugerencia que fue muy pertinente y que la puse en práctica de inmediato. Él me dijo, Nenei, trata de publicar, de transmitir en vivo, en streaming, cada uno de los procesos. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Y cada proceso que realizamos en Propet es transmitido en vivo. Entonces yo quiero manifestarte públicamente que yo te di la autorización para poner mi nombre ahí porque yo estoy apoyando ese proceso. Muy bien. Lo apoyo públicamente y no me arrepiento de eso. Muchas gracias, José. Y te mantengo el apoyo porque yo sé que tú tienes la intención de eso. En el PRM, en el PRM, en el PRM, en el PRM, en el PRM. Él está buscando los brazos abiertos. Él llamó a su líder ahorita, pero es para que tú lo conoces. Tú lo conoces. Bueno, señores, gracias, Nenei. Gracias, Nenei. ¡Capi fuera!